Hola chicos, ¿cómo estáis? Después de varios días de camino hemos empezado a mimetizarnos, empiezan ya una serie de cambios gnósticos, ahora vamos con gorra, antes no, y en el camino una cosa fundamental también es probar la sangre de Dionisio, de Baco, el dios del vino. Y me cuenta Frank, luego si quiere que os cuente la anécdota, que donde hay un vino, que lo flipan, estamos en Ajés, provincia de Burgos, en este lugar que se llama el Alquimista, para todos los que nos gusta el misterio es como una especie de lameca del camino, para tomarse unos buenos vinos del Vierto y comer algo, y entonces os lo vamos a enseñar. Vamos por aquí, también está aquí Mayra, que viene de Estados Unidos, esta chica de California, que puede saludar, Diego, a ver, es un lugar muy especial, con gente muy especial, donde se disfruta de una forma muy especial, nos vamos a creerlo, que sepáis que teníamos música, pero como no queremos tener problemas, las plantas que son naturales, no de plástico, todo, y es como la casa de David el Gnomo, pero en medio del camino. Vamos a por el vino. Vamos por acá, vamos a por el vino. Úrsula, saluda. Úrsula, saluda. ¿Qué tal? Seguimos por aquí. Antonio, tirando cerveza, a ver. Buenos días. Buenos días. El Alquimista, el Ajés. Fijaros qué casa tan hermosa los techos que tiene, por ejemplo, y las columnas que son de madera. Con vigas de madera. Ladrillo de adobe barro. Y aquí es parada obligada para disfrutar de vino y buena comida. De la gastronomía. Charizo, portilla. Mira quién está. La gran jefa. A ver. ¿Qué podemos comer hoy? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No, las emparadinas hoy no, porque pasa mucho, poca gente. Se estropean. Hice unas lentejinas. Lentejas, rico. ¿Cómo las hacen las lentejas? Las lentejas le hago primero un buen refrito, que es fundamental. Con cebollita, aceite de oliva siempre. Vale. Poco, pero bueno. Cebollita. Después le pongo pimiento rojo, pimiento verde. Vale. Le echo zanahoria. Bien. Le echo también un poco de jamón. Le echo chorizo. Vale. Y eso todo lo ruego todo. Y si fueran para vegetarianos. Pues le quito chorizo. Bien. Bien. Más verduritas. Más verduras. Más verduras. Son las otras que tienen más power, ¿vale? Yo las probo con chorizo y jamón. Claro, por eso. Pero ya te digo que un poco de las verduritas, por más verduras le echo y ya está. Vale. Pero para eso siempre hago una crema de verduras, para los veganos y vegetarianos. Muy bien. En mi casa siempre hay una crema de verduras. Listo. Que siempre hay. Nos vamos a tomar un vino. Venga. Es ese. ¿Qué vino es ese? Este es. Es el vino del alquimista. Claro. Es el vino del alquimista. Pero es un vino de dónde? Del Bierzo. El Bierzo es una zona de Castilla y León que vamos a recorreros, vamos a enseñar en unos cuantos días. Claro. Es un vino que se hace a altura, en las montañas de Monteirago, la comarca del Bierzo. Del Bierzo es un vino muy rico, un vino afrutado, de la uva mencía. Que es de la... La uva mencía es solo de la zona del Bierzo. Solo de la zona del Bierzo. Solo de la zona del Bierzo. No es en otro sitio, porque en el Bierzo hay un microclima donde se da de todo. Pasa como es que está al lado de Galicia, está pegado con Galicia y entonces ahí hay un clima bastante cálido. Con una uva diferente, especial, que da... Sí, es un vino afrutado, un vino agradable. Una delicatese que ahora vamos a abrir. En América Latina, los que os guste el vino, vale, los vinos afrutados son los que más se consumen allí. Y fíjate que, por ejemplo, en Bogotá y en muchos países latinoamericanos no hay vino del Bierzo. Hay que reclamar a estos chicos, todos los que somos vinateros, para que nos lleguen. Claro. Oye, hemos sacado las copas fuera. Te acompañas, lo abres tú y brindamos todos. Venga, dale. Venga, dale. Dale, dale, dale. Vamos, te seguimos. Vamos, Juanjo, vamos a seguirla. Vamos a seguirla. Gracias, Antonio. Yo os sirvo y... Venga. Y os dais ahí por el buen caminito. Y por el alquimista. Y por el alquimista. Y por el alquimista. A ver. Todos. A ver. Aquí. A ver. Nuestra amiga Carla, Elia, Mónica, México, Australia. Ojo, que la australiana desayunó morfilla de burgos, ¿eh? No. ¿Has desayunado morfilla de burgos? Ole, ole y ole. ¿Te ha gustado? Me encanta. Sí. Ya salió la lección. Venga. A ver. A ver qué os parece. Agarrad, agarrad. ¿Quién más quiere ir? Venga. No, yo. Toma. Venga. ¡Salud! 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 ¡Buen camino! ¡Buena vida! ¡Buen camino! ¡Salud y amor! Está buenísimo. Quien dijo eso, está teniendo salud. Está espectacular. Muy afrutado y súper suave. El amor también mueve. Me gusta a mí. Súper suave. Camino de Santiago, viajes con misterio, con Juanjo Vallejo. Y con este señor que es el number one en el Camino de Santiago. Con Juan Contreras, con Ursula C. Relisten, en un sitio mágico, con gente mágica. El alquimista. El alquimista. La casa de David el Gnomo, pero con vino. En Burgos. Ahí está. ¡Vamos! ¡Hasta luego! ¡Chao!